Y antes que nada pues informarles que tuvimos la visita de 300, de más de, bueno alrededor de 325 mil personas durante los cuatro días de jueves, viernes, sábado y domingo en las sedes alternas que fue Vayaquino, el poblado Miguel Alemán, los CAF y altares, San Bosco y algunos otros y también la sede de los jóvenes. Aumentó en una cantidad pues considerable con respecto al año pasado. Aquí en el área del corredor gastronómico pues había un flujo diario alrededor de unas 37 mil 500 personas en esta parte de los restaurantes, más contamos con la parte acá del área de la Plaza Bicentenario, ¿no? Estuvimos trabajando alrededor de 400 personas del ayuntamiento, las que apoyaron para que se llevara a cabo las fiestas del PITIC. Yo creo que es un éxito muy grande, muy importante, donde la gente pues nos comentaba que la verdad estaban muy a gusto y que pasaron pues cuatro días, la verdad de una manera muy, muy confortable, ¿no? Aquí en el área de, en el centro cívico. Sin embargo, pues decirles que nos queda pues muy satisfecho el haber concluido con estas fiestas del PITIC 2014, donde mucha gente se vino aquí a Hermosillo, de aquí, del estado, de otras, de otras, de otros estados y también de acá del área de Estados Unidos, pues a disfrutar de los diferentes eventos que tuvimos. Estamos también de nombre alcalde Alejandro López Caballero, pues muy satisfechos de la, de la gente, de la manera en que se dio su comportamiento y de cómo salimos pues todos a convivir aquí en el centro histórico en un marco muy bonito, la verdad, dentro de las fiestas del PITIC 2014. En los más de 33 foros y escenarios participaron alrededor de mil 490 artistas, de los cuales 1,367 son mexicanos y mayoritariamente hermosillenses. De igual forma, los 511 artesanos, comerciantes y participantes dentro de la Plaza del Mezquite, que es la, el, el, el foro dedicado a los pueblos originarios o pueblos indígenas, como el corredor gastronómico aquí frente a Catedral y el andador cultural, allá en la, en la Bicentenario y en la calle, en la, en Boulevard Hidalgo, fueron mayoritariamente de la ciudad de aquí de Hermosillo. Yo creo que es un muy bonito festejo que la, que la gente de Hermosillo espera año con año y sobre todo, pues que viene a, a sacarnos, pues de otro tipo de, de ferias, de otro tipo de festivales, de otro tipo de, de festejos que se dan, ¿no? Yo creo que este es un festejo diferente, donde antes que nada, pues festejamos el aniversario ciudad.